Russell Westbrook One Take versión de gama media en la línea por supuesto de las Why Not igualmente de Russell Westbrook en esta ocasión nos presentan una propuesta muy interesante muy atractiva estéticamente hablando de estilo noventero este estilo que mezcla estos colores de manera perfecta muy armoniosa y es un estilo que llegó para quedarse creo que uno de los que está el único que está atinando a la combinación de colores noventera pues es Nike por supuesto no tenemos ninguna duda y lo podemos ver en este modelo y sobre todo pues en la parte estética muy atractivo muy muy de llamar la atención y pues ampliamente recomendable vamos a ver las características de la zapatilla la suela, una suela básica, interesante la entresuela es lo que más nos llama la atención porque es el equivalente al vean esta opción como se hunde es todavía me parece que más acuelchonada que el bounce de adidas entonces la entresuela va a hacer que tengas tus pasos muy cómodos muy muy atractiva esta cuestión en la parte del cuerpo del tenis vamos a tener malla ok, es una malla a la cual la marca Jordan ya nos tiene acostumbrados es una malla fabulosa todas las mallas de los Jordan realmente ha llegado a adquirir una calidad buenísima y que no le pide nada ni al Flyknit ni al Primeknit en este caso de adidas vamos a ver que la composición tiene estos detalles esta bonita pues vivo estético aquí en negro que es una combinación del ante con una especie de vinil claro pues vulcanizado lo vamos a tener igualmente en esta parte y pues toda la parte frontal del de los dedos parte del empeine de malla lo que va a ser la parte trasera vamos a tener este soporte en vinil rígido pero brilloso si se dan cuenta eso también le hace un elemento muy atractivo esta parte viene separada ok y ya lo que vamos a ver la lengua del tenis ok viene también igualmente separada yo pensaba que venía unida pero no viene separada lo cual hace que o va a hacer que tengas una muy buena muy buen calce y la parte interior esta parte me recuerda mucho a mi por supuesto varios modelos lo traen pero me recuerda mucho a un modelo de Nike que se me olvidó ahorita el HiperShift por supuesto esta parte era muy parecida al HiperShift era neopreno este es un neopreno más rígido con una malla por supuesto más rígida casi estoy seguro que esto es Flyknit este tejido que viene por dentro ok igualmente esta parte es Flyknit y obviamente la lengua estirable sale en el interior vamos a ver pues lo obvio una plantilla común y corriente de las de Jordan así que bueno es una opción a considerar si quieres combinar funcionalidad comodidad y estética en tu próxima compra el precio estamos hablando de 2200 pesos mexicanos y bueno por supuesto son 500-600 pesos más económicos que los Whynot ¿cuál te comprarías el Whynot o este? pues va a depender de gustos la calidad aparentemente del Whynot es un poco superior pero este este modelo no le pide nada y bueno pues te ahorras una lana hasta aquí la revisión hasta aquí la revisión ¿cuál te comprarías el Whynot o este? ¿cuál te comprarías el Whynot o este? ¿cuál te comprarías el Whynot o este?